Dicen que el que no arriesga un huevo no obtiene un pato o que la vida se trata de tomar decisiones y así es Hola amigos de Fotobikes, sean bienvenidos a este nuevo video Este video no es nada de bicicletas pero si quise hacer este material Porque este gran juego me recuerda a mi niñez Este jueguito me lo regalo mi hermana Y yo ya debo salir de el, por eso quise hacer este video Este video, o bueno más que todo el material que van a ver a continuación es un review Sobre el juego Astucia Naval, Astucia Naval es un juego para dos personas En el cual cada uno tiene un portafolio o un maletín En el cual tiene ubicado en la parte de abajo, en esta parte, sus naves, sus embarcaciones Hay portaaviones, lanchas, no sé, cargueros, submarinos, una fragata Bueno no sé muy bien el nombre de las embarcaciones pero pues son cinco embarcaciones Las cuales usted debe acomodar estratégicamente para que digamos la otra persona intente adivinar Donde está su embarcación Columnas y filas para completar una coordenada Entonces pues la persona de acá le dice la coordenada en donde cree que está el barco Y si es un tiro fallido lo pone con blanco Listo Y aquí también él tiene que ir registrando pero lo registra aquí arriba En la coordenada Entonces digamos fue esta coordenada la F7 Listo Perdón F7 acá F7 Entonces si fue F7 tiro en blanco aquí fue tiro en blanco Pero digamos en este caso digamos si aquí este señor el que está acá Le da al C8 en este caso C8 dice acá Le pegó aquí a una embarcación Entonces dice impacto Entonces usted ya tiene que marcar el C8 con impacto C8 Entonces usted ya tiene que discernir y tomar una decisión A ver que es un barco que está así, así, listo Entonces o si es un barco grande o si está acomodado de este lado O hacia allá o hacia abajo Gana el que hunda los cinco barcos del oponente Listo Esto no tiene que ver nada con bicicletas pero si con toma de decisiones La vida del ser humano es una constante toma de decisiones Muchas veces las personas toman decisiones acertadas Otras no tanto Y pues nada Espero el video les haya gustado esta gran reflexión y este gran juego Si su hijo tiene más de 7, 5 a 7 años Lo va a disfrutar mucho, listo También tengo allá arriba un ajedrez Ese ajedrez me lo regaló un tío mío Muy bacano, listo Después voy a hacer otro review Me gustan mucho los videos así reflexivos, listo Espero el video les haya gustado No olviden compartir, comentar, suscribirse, hacer el bien Y no olviden jugar con sus niños Listo Gracias